Este miércoles 31 de octubre se realizará en la ciudad de Medellín la primera audiencia pública sobre el nuevo código electoral. Allí se debatirán varios puntos importantes para las futuras elecciones a realizarse en el país. Analizaremos aquí el tema del umbral, el tema de las campañas, la financiación de campañas políticas, hablaremos el tema lógicamente de las pautas publicitarias, tanto en radio, en televisión, por escrito, se hablará también de las inhabilidades, se hablará lógicamente de la sistematización del trabajo en los puestos de votación, un tema que tiene que ver mucho con la tecnología. Dentro de esos nuevos procesos que se implementarán está la eliminación de la inscripción de cédulas, además de la implementación del voto electrónico en las próximas elecciones regionales. El sistema electoral colombiano está muy atrasado desde 1986, no hay una reforma, algunas han fracasado, vemos con mucho espíritu positivo esta propuesta e iniciativa que es del ejecutor, pero es una gran iniciativa donde vemos que las tecnologías y esta herramienta debe ser abordada, Colombia es de los países atrasados en esta materia y le estamos apuntando y usted sabe que Medellín y el Consejo de la Ciudad le apuntan a mostrar cada día esas iniciativas que de orden nacional nacen de esta tierra. A la audiencia pública se espera la presencia del ministro del Interior, el director de la MOE y el registrador nacional, además de la presencia de varios congresistas que vienen trabajando en la modernización electoral del país.